¡Ahí viene el otro bombero! ¡Saca a la gente! ¡Hay que quebrar allá! ¡Hay que quebrar allá! ¡Loco, sal! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! Estos hogares ardieron en llamas. La desesperación se fue apoderando de los vecinos del asentamiento humano Márquez II en El Callao. En minutos, cerca de 10 casas fueron reducidas a cenizas ante la mirada de los propietarios que nada pudieron hacer. ¿Qué le piden a la señora? ¡Todo, señorita! ¡Mi casa está perdida! ¡Todo! ¡Yo tengo una bebé de un año y un bebé de tres años! ¡Todo le he perdido! Mis hijos duermen en el segundo piso, los dos. Imagínate que si no hubiese llegado mi esposo, mis hijos se hubiesen quemado ahí, solo los dos juntos. ¡Yo trabajo, señorita! Una cisterna de agua intentó controlar el fuego. Los minutos pasaban y las unidades de bomberos no llegaban. Los vecinos aseguran que se debió a que no cuentan con accesos de ingreso. Que venga acá Félix Moreno, que abra la pista para salir. No tenemos, estamos cerca de la playa, señorita. A ver, que venga a vivir con nosotros y que haya un terremoto, a ver si él va a poder salir corriendo de acá. Mira este incendio. Ha podido entrar acá las ambulancias, los bomberos no han podido entrar, señorita. Acá no hay agua, no hay agua. Mira cómo está la gente, ha perdido todo, ha perdido. ¡Pido un acceso! ¡Que acceso para entrar a Márquez! El siniestro se habría originado por un cortocircuito y rápidamente el fuego consumió las viviendas de cerca de 60 personas, entre niños, ancianos y adultos. Todo que nos ayuden, que nos apoyen. Miren cómo quedan las cosas. Todo se ha perdido, no hay nada. No hay ropa, no hay plata, nada, señorita. A la población, lo que sea, si sea lo más mínimo, que nos apoyen, que necesitamos. No tenemos nada, no hemos quedado sin nada, señorita. En el lugar se instalaron carpas para que estas familias no duerman en la intemperie. Se espera que la ayuda siga llegando. Personas inescrupulosas habrían aprovechado las circunstancias para robar lo poco que se pudo rescatar.